Se decidió tomar esta nueva iniciativa ya hace dos semanas aproximadamente, que largamos con la línea. Son créditos para impulsar al comercio, como se había hecho el año pasado también, más o menos también en esta época, donde en esa época se habían otorgado aproximadamente 75 créditos por casi 15 millones de pesos. En estas dos semanas que llevamos con esta nueva campaña, ya recepcionamos 25 consultas y se han prestado hasta 4 millones y medio de pesos. ¿Tienen que tener alguna característica en particular los comercios que accedan a esta financiación? Sí, es una línea especial que se largó para los comercios que están adheridos a la tarjeta mutual. Ellos para poder solicitarlo tienen que ingresar solamente a la Mutual Online con su clave y ahí van a ver un banner con la información sobre los créditos, donde ingresando a ese enlace pueden simularlo a los créditos de acuerdo al capital, la cantidad de cuotas que ellos necesiten y una vez que acuerdan eso, pueden solicitar la información y dentro de las 24 horas aproximadamente un operador de la Mutual se va a estar comunicando con ellos como para seguir con el trámite. Y ver cuán factible o cuán viable es otorgar el mismo. Totalmente. Lo que queremos hacer es que sea un crédito fácil, digamos, blando para el comercio y una aprobación ágil. Por supuesto que hay comercios que tienen la carpeta actualizada y comercios que no, entonces en esos casos por ahí puede llegar a demorar un poco más para completar esa información. Muy bien. Mauro, ¿cuál es el monto mínimo, si es que hay un mínimo y cuál es el monto máximo que se otorga? No, no hay monto mínimo, pero el máximo sí son hasta 250.000 pesos por comercio y hasta en 12 cuotas lo pueden hacer. Bien. ¿Y se extiende esta posibilidad de adherirse a esta línea de crédito hasta cuándo? No tenemos todavía una fecha establecida de corte de esta línea, ni tampoco tenemos un cupo. Bueno, estamos recién largando y vamos a ir viendo cómo se va dando, digamos, las solicitudes que nos lleguen de los comercios. Muy bien. Hay menor cantidad de inscriptos en los primeros días que lo que era la triste situación del año pasado. ¿Esto habla de que hay una pequeña oxigenación en las economías locales o que la gente en realidad no quiere tomar más deuda? Y depende de eso. Es muy particular. El tema es que, bueno, son recién, hace dos semanas que largamos con la promoción y probablemente en estos próximos días tengamos mucho más consultas. ¿Seguro? Sí, también la gente por ahí tampoco quiere endeudarse. La mayoría de las consultas que hemos recibido es porque hay comercios que se quieren estoquear para la temporada de invierno o porque quieren comprar insumos o porque quieren refinanciar deudas. Bueno, hay varios factores, digamos. Lo bueno es que la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino allí está brindando una nueva herramienta para aquel comercio que lo necesite. Digo, esto también se trata del compromiso mutual de tener tasas diferenciadas y de estar a la par del comercio con el que se trabaja los 365 días del año. Sí, así es. Se buscó hacer esa iniciativa que se había propuesto el año pasado donde tuvo muy buena aceptación. Bueno, ahora se quiere repetir o replicar eso, ¿no? Muy bien. Por otro lado, hablamos con Daniel a propósito de las seis cuotas sin intereses. Otra excelente iniciativa de La Mutual que la gente espera, ansiosa. La excusa es el regalo para papá, pero después vienen algunos autorregalos y demás. ¿Cómo andás, Dani? ¿Qué tal, Freddy? Buen día. Sí, es así como vos decís. Bueno, a partir de mañana 10 y hasta el 21 de junio, La Mutual lanza nuevamente las seis cuotas sin interés. Bueno, en este caso, como decías, la excusa es el regalo para papá, pero bueno, están todos los rubros incluidos. Cabe destacar que por ahí en esta promoción no es necesario adherirse, como lo veníamos haciendo habitualmente con las promos especiales que lo hacíamos mensualmente. Así que bueno, ya por el solo hecho de estar adherido a Tarjeta Mutual, ya están participando en la promo. Bien, ¿y cuál es el monto máximo que se puede invertir, que se puede gastar? Bien, en este caso, en esta oportunidad, tenemos un límite por cuenta de 30.000 pesos. 30.000 pesos. Siempre que hay estas promos se disparan absolutamente los consumos de la tarjeta, ¿no? Sí, seguro. Es, como vos decías antes, es una promo muy esperada, tanto por el comercio como también por el usuario. Y bueno, se ve un incremento importante en la cantidad de operaciones y en el monto. Y más teniendo en cuenta la inflación, ¿no? Muy bien. Que la gente haga un consumo responsable, como siempre se recomienda, ¿no? A invertir en lo que se necesite, responsablemente, sabiendo después del compromiso que genera hacer frente a la deuda. Bueno, seguro. Esa es un poco la idea. Nosotros también, a medida que el usuario va consultando, eso también lo vamos charlando, de manera de saber más o menos en las condiciones que está el usuario y siempre aconsejando que lo hagan de forma segura, ¿no?